...restricto al Estado de Derecho. Nuestras instituciones, nuestro sistema de derecho, por ningún motivo debe de verse vulnerado. Es una cosa en la que todos los constructores estamos empeñados con el gobierno, junto con el gobierno, mostrándoles todo nuestro apoyo, toda nuestra solidaridad para que esto se cumpla en cualquiera de los ámbitos que se tenga. Por otro lado, otra de las cuestiones importantes de Cámara que estamos empeñados en buscar es la superación de nuestras empresas. El 97% de las 12.000 empresas afiliadas a la Cámara Mexicana de Industria de la Constitución somos MIPIMES. La inmensa mayoría somos micros, pequeños y medianos empresarios que necesitamos superarnos para poder ser más competitivos y poder producir más para nuestra industria y para nuestro país. En este Estado se ha contado con el apoyo y con el rumbo claro del señor gobernador en cuanto a la inversión en infraestructura. No en todos los estados sucede igual, ni en todo el país es lo mismo. Y estamos invirtiendo menos del 2% del PIB nacional en infraestructura. Debemos de llegar a tener del orden del 5% del PIB nacional dedicado únicamente a infraestructura. Es muy satisfactorio escuchar que el señor gobernador Astudillo tiene muy claro este tema y sigue pensando en que la infraestructura es el mejor camino para el desarrollo de cualquier país y tiene programas por ahí que en breve anunciará para poder seguir creciendo en el Estado de Guerrero, ayudando al Estado de Guerrero y desde luego tomando en cuenta a los constructores que estamos precisamente para crear toda esa infraestructura que necesita el país y que necesita el Estado. Muchas felicidades a todos y al gobernador gracias por acompañarnos.